De su primera clase de moda en el Colegio de Phoenix a la Fasarela, una estudiante de los colegios Mericova es reconocida mundialmente por sus estilos de moda. Me gusta muchísimo diseñar la ropa de noche porque te da la libertad de crear cualquier cosa que tú desees para hacerlo muy bonito. Su casa se ha transformado en un estudio de diseño. Los maniquís llevan sus nuevos diseños hermosos. Y aquí está su cuarto de costura. Este espacio está lleno de vestidos estilo princesa y estas mujeres están en su desfile de modas. Es todo parte de la Semana de la Moda en Phoenix 2012. Este es un evento anual famoso. Natalia es una de 12 artistas de moda. ¿Quién estamos aquí para ver esta noche? Natalia Acosta. Mi favorito fue el vestido negro con el strap in the shoulders, the best. Mi favorito fue el amarillo, me encantó y ella es la reina de esta noche. Espectacular. La mejor, Natalia Acosta. Creo que Natalia Acosta está representando muy, muy bien Phoenix College en la Semana de la Moda de Phoenix. Me siento muy orgulloso, Phoenix College está muy orgullosa de tener Natalia Acosta en un evento tan grande. Estamos súper contentos y felices. Natalia se siente honrada. Su pasión viene de su cultura hispana. Todo es de color. En México tenemos la cultura en general en México. Es muy colorida. Usamos colores muy fuertes porque es vida. Ella cree que su educación le ha ayudado. El Phoenix College me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo de una manera profesional desde abajo porque empiezas cosiendo así las más sencillas cosas, hacerlo más grande como es Couture. Ella ha recibido premios por su trabajo. Ella se siente espacial. Mujeres famosas han lucido sus vestidos. Mis vestidos son únicos. Mis vestidos son únicos. No los vas a encontrar en ninguna parte. Cuando las mujeres se los ponen, se sienten únicas. Se sienten muy bonitas. Se sienten elegantes. Se sienten sofisticadas. Para Enfoque tu futuro, Liz Aqua Fred.